en España. ¿Ya entró? Sí, sí. No, solamente no. Yo sé que estoy en España. ¿Cómo estás, Alonso? Tanto tiempo sin saber de ti. ¿Y qué tal? ¿Eres pastor protestante ahora o qué? ¿Me tienes ahí? Ah, no, no. No soy mazón todavía. Esto, en aquel momento en Venezuela, pues no me pude iniciar porque no tenía la plata. Ah, yo te estoy preguntando si eres pastor. ¿Tienes cinta de cura? Ah, bueno, a ver si te puedo escuchar mejor ahora que estás en los audífonos. A ver. ¿Tienes cinta de cura, Alonso? Sí, es porque hoy es Halloween, entonces estoy disfrazado de cura. Ah, por razón. Pero si te escuchas muy lejos. Acércate, Duque, al micrófono, porque no te escucho. Ah, aquí vas a ir con el micrófono, porque estoy conectado desde la sala. Ahora creo que se cayó y todo. En Mérida, la conexión es una catástrofe, en Mérida. Es un verdadero problema. Venezuela. Pues sí, pero particularmente en La Pedregosa. Tienen menos conexión que, por ejemplo, en Mérida mismo, en el centro de Mérida. Ya entiendo, ya entiendo. Bueno, aquí estamos de nuevo. Hola, Alonso, entonces te disfrazaste de cura. Felicidades. ¡Eso mío, Sergio, te golpearon! ¡Ay, Dios! ¡No te escuchas! ¿Qué haría? ¿Qué haría? Ahora sí, ahora sí. Ok, un mal negocio en la calle. Nada, nada, es maquillaje, es maquillaje. Ok, en cura. Nos vamos a gastar los 45 minutos. Sí, 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 comenzé. Muchachos, yo vine a decir hola y chao, porque tengo invitados en la casa y quería como el saludo a la bandera aquí, pues. Para decir que estuve presente, por lo menos. No, no estuviste. Qué alegría verlos a todos, los quiero, los quiero mucho y ya, ya estamos pendientes para otras reuniones. Ok. Chaíto. Bendición, tía. Dios lo bendiga. Chaíto. Bueno. Camilo, tú me dices. No, arranca. Tú eres la maestra de ceremonia. Ay, Dios mío, santísimo. Se fue el internet, se fue. Chao, chao. No. Mentira. Este, bueno, un gustazo verlos a través de este medio. Buenas tardes para los que están en este lado del mundo. Buenas noches para los que están en Europa y África. Bernice, David, Cristina. Por lo tanto, un saludo muy especial para ti y un abrazo fraterno. Bueno, para mí es un honor saberte aquí, saberte con nosotros, o que nosotros podamos estar contigo conmemorando esta fecha tan importante. El sexto aniversario en que el maestro, José Manuel Luis Eño Guerrero, decidió cambiar de camino sideral. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, ok. Este, y bueno, quería que hiciéramos algo bastante íntimo entre las personas que hemos compartido con el maestro. Yo particularmente considero que seguimos compartiendo con él, porque al abrir alguno de sus libros, es como escucharlo. Tal cual, sus mismas anécdotas, sus chistes. Y si soñamos, como me ha pasado tantas veces, también lo encuentro allí. Y siento ese calor de mi maestro. Por eso, entre varias personas del Seminario Juanuel Brigué, decidimos hacer este pequeño homenaje. Y como dije, se queda corto para todo lo que merece el maestro que hagamos hoy. Y bueno, que más que hacerlo estudiando, estudiando su obra. Y bueno, para las personas que no me conocen, si hay alguien que no me conoce, mi nombre es Génesis Peroso, discípula del maestro José Manuel Briseño Guerrero. Y en este caso, soy la vocera del Grupo Seminario Juanuel Brigué, en el cual vamos a estar realizando algunas actividades, tanto para conmemorar, como ya lo había dicho, el día en que trascendió el maestro a otro camino sideral, como el estudio de su obra. Si hay alguien acá, en el grupo de WhatsApp, si quiere, se puede manifestar para que lo podamos ingresar allí. Y siga con nosotros el estudio. Hoy, a las 10 de la noche de Venezuela, vamos a tener otra videoconferencia, donde se va a proyectar un video que hemos estado haciendo los participantes del Seminario Juanuel Brigué, con la obra Doblos o con, del doctor José Manuel Briseño Guerrero. Y, bueno, puedo extender mucho la videoconferencia. Quiero decirles que la videoconferencia hoy consiste a quien le daremos la palabra en pocos segundos, y luego vamos a proyectar un video de Manjunata. Es una manera de compartir con él y de hacerlo vivir. Él está ahí todavía en su obra. Y más que en su obra, en lo que dejó en nosotros. Es más que su obra. Algo más. Y, bueno, yo estoy dispuesta a apoyar toda iniciativa. En lo que pueda. Estoy dispuesta a apoyar todo tipo de iniciativas. Así que, todos pueden conversar conmigo por WhatsApp. Si no tienen mi número, pues lo piden a alguien. Casi todos lo tienen. Y estoy dispuesta a empezar con unos proyectos nuevos, de los cuales hablaré después que estén ya como que más, digamos, organizados. Lo que sí les puedo decir es que la asociación vuelve a empezar con la edición. Y van a salir nuevos libros de Jono Elbrigue. Ya los tendré informados de eso también. Si algunos no reciben mi correo, el correo de la asociación que mandé hace un ratito, entonces me escriben o me lo mandan a decir por alguien, porque hay unas direcciones mail que creo que no están buenas en mi lista. Entonces me escriben y yo les vuelvo a enviar lo que envié hoy. Y a partir de ahí vamos a tratar de permanecer en contacto. Entonces mucho gusto y muy contenta de verlos a todos. Gracias, Cristina. Camilo, si tienes preparado el video de Manjunata. No mal, estamos en plena confianza. David, tu micrófono hace eco. Si te puedes poner el micrófono. Bien, bien, bien. En general es cuando hay un teléfono cerca de la computadora o lo contrario. Si uno está en la computadora, tiene que... No, en este momento yo estoy teniendo problemas con el internet. Si quieres, pásame el link. Yo estoy en Chicago y tengo web internet. Yo lo puedo reproducir, no es el problema. Lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Creo que lo puedo hacer más. Listo, voy. Listo, voy a pasar por la micrófono. No me ha llegado ningún link todavía. Sí, sí, ya te llegó el video al grupo. Listo. Ok, ya tengo los dos videos, pero... Son tres. ¿Qué está pasando aquí? Hola. Ahí está Cecil. A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo estamos? Necesito que me den permiso para compartir la pantalla. ¿Qué? No tengo permiso. Tú se activó el micrófono porque va a decir algo de memoria. No te dice autón. No te dice autón. Ah, sí, se escucha. Se escucha, claro. A ver, se ve con el luz. No escucho más nada. Hicieron silencio. Listo, ya te dice autónomo. Eso. ¿Aquí se va a decir el 30? Sí, sí, sí. ¿Se lo pueden oír? No. ¿No? ¿No? No lo oigo. ¿Lo pueden oír? Oigo, pero no lo oigo. Yo no escucho ni con uno de ustedes. A ver, ¿algo está pasando aquí? Pero hay varios puntitos abajo. Bueno, escucho el video. Quizás hay que cambiar de puntito. Abajo hay varios puntitos que permiten ver personas distintas. Cuando leo y recuerdo alguna de esas expresiones suyas tan profundas, tan claras a la vez, pocas palabras, muy claras y dicen tanto que es difícil de decir. Espejismos ovidales. El quiebre semántico. Silencio caótico. La ilusoria coherencia del lenguaje. Todas esas expresiones son para ponderar, para contemplar, para filosofar. Para sacarle todo el la luz y el jugo que tienen esas palabras. Son muy nutritivas. Y beneficio, gran beneficio para nosotros los que estamos todavía en este en este mundo oscuro que tenemos su obra. Que tenemos esos intentos de atraparse él mismo. Ese oponente multifario ilusorio y ilusorio también lo llama en algún momento. Así como la ficción. Un personaje ficticio. ¿Sí? Entonces toda su obra es... ¿No se puede escuchar? Sí, se escucha. Pero ese es el último video. Son tres videos. Yo lo escucho. Yo lo escucho. Cuando ustedes hablan, no los puede escuchar a ustedes, pero puede escuchar el video y no se ve la imagen. y recuerdo algo... Stop sharing. Creo que el primero es el de dos minutos. Speaker Headset for truth. Ok. Los estoy escuchando. Pero sí lograron escuchar el video. Tienes que... ¿Por qué? Este es el último. ¿Es el último en los videos? El de dos minutos creo que es el primero. Son tres videos que me llegaron aquí. Exacto. Y pusiste el último. Puse el último. Ok, listo. ¿Ustedes pueden ver el video? Porque a mí se ve como puro audio. Oh, listo. Listo. Ok, tengo dos minutos con 14. Voy. Share screen. There you go. Hola a todos. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y voy a... También. A ser breve para aprovechar del WhatsApp y también pero quiero compartir algo importante para mí. Mi relación y mi amor por el maestro Briseño Guerrero lo conocí leyendo un libro de él. Eso fue mi primer encuentro y al leer las palabras las páginas pasaban y sentía que me estaba alumbrando internamente y lo reconocí de una vez este es maestro este es sabio quiero estar cerca comencé a ir a los seminarios de los martes filosofía y filosofía historia universal y fue toda una experiencia realmente desde ese tiempo me he estado nutriendo de su luz de su ser de su amistad y de su cariño quería leer un pedacito que me encanta leer de su de su obra leo no me gusta escribir el que escribe mediatiza la experiencia se pone fuera de la vida se queda quieto y juzga soy hombre de guerra prefiero comprometerme totalmente en la acción sin retaguardia sin cautela me enorgullezco de haber participado en combates que ningún poeta cantará jamás escribo sin embargo pero no como los escritores de vocación y de oficio ellos buscan la belleza la verdad la justicia la libertad o la gloria yo en cambio desprecio esos espejismos o voidales y busco la victoria una victoria singular uso la escritura como recurso estratégico adaptado a la naturaleza de mi empresa pretendo vencer la elusividad de un amigo incorpóreo atrapar en un laberinto de grafemas el fluido y multifario oponente que ha logrado detenerme a mi el mas fiero capitán de triandafila uso las palabras como trampas lo haré sucumbir lo haré sucumbir con el poder de los signos lo atraeré con astucia hacia el interior de los fonemas y lo enredaré enredaré en el hilo que voy devanando sobre estas hojas de papel frágil y flexible es este hilo pero una vez colocado sobre el papel duro se vuelve fijado persevera en la forma que le doy y nada ni nadie podrá desligar lo que yo así cautive pues aquí tenemos a nuestro querido maestro vive en sus escritos y nada más leer o recordar algunas de sus frases como ese silencio caótico o esa confusión de lenguas o ese preferir estar como se llama amo cobardemente la ilusoria coherencia del lenguaje esas expresiones dicen tanto con tan pocas palabras tanto que se puede ponderar que se puede profundizar que se puede con el cual uno puede alumbrarse internamente cuando leo y recuerdo alguna de esas expresiones suyas tan profundas tan claras a la vez son pocas palabras muy claras y dicen tanto que es difícil de decir espejismos ovoidales el quiebre semántico silencio caótico la ilusoria coherencia del lenguaje todas esas expresiones son para ponderar para contemplar para filosofar para sacarle todo el la luz y el jugo que tienen esas palabras son muy nutritivas y beneficio gran beneficio para nosotros los que estamos todavía en este en este mundo oscuro que tenemos su obra que tenemos esas esos intentos de atraparse el mismo ese oponente multifario y ilusorio también lo llama en algún momento así como la ficción un personaje ficticio si entonces toda su obra es autobiográfica realmente es un intento de comunicar desde lo más profundo del ser a nosotros que también tenemos esa profundidad pero se nos mantiene oscura entonces tenemos un guía tenemos una posibilidad de descubrirnos nosotros leyendo la obra del viejo Briseño Guerrero buenas noches ok that was it stop sharing there you go now you talk ahora dígame que es lo que vamos a hacer gracias Alonso listo bueno esas fueron palabras de Manjunata quien además me me pidió que les extendiera saludo y un abrazo para todos ustedes él se va a poder conectar la videoconferencia que vamos a tener hoy a las 10 de la noche bueno ahora vamos a escuchar a Cecil Álvarez hola Cecil sí hola ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo están todos? ¿me oyes? y esperando a Cecilia ¿me oyen? sí 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 lo oímos señor Cecilia está en Colorado Cecilia está en Colorado acabo de hablar con ella está creo que un poquito enredada pero pero si ella tiene su teléfono usted debe llamar este pues acabo de hablar con ella porque está estudiando porque está presentando los exámenes del trabajo que está haciendo del kinder en que está trabajando una escuela de Montessori y entonces está enredada porque tiene que presentar el lunes pero si te estoy viendo y si te digo que te voy a entrar no hablamos de esto ojalá pueda entrar bueno repito yo voy a decir lo que yo intento comprender del viejo que por supuesto llego más de 40 años intentando comprender y todavía estoy en plena oscuridad eso está clarito para mí pero este el Dolucón yo lo veo desde una experiencia que yo tuve con él varios años creo que tres o cuatro años donde los caroneños formamos un grupo del cuarto camino porque teníamos una gente este yo te veo unos cabareños en Madison Wisconsin y tenían un señor este Darwin que tenía un contacto con un alumno de Gurdjieff que había estado dos veces practicando los 40 días en el desierto este que se llamaba Bailey ese señor Bailey vino a a Caracas a conocernos a nosotros la gente de Carola los cabareños éramos todos familia primos hermanos Fausto Icaray hermanos de Felipe Icaray mis hermanos Ricardo Álvarez Juan Carlos este Chulalo el otro morocho fundamentalmente este Juan Tomás Martínez y yo Juan Tomás estaba en Caracas en Madison también en esa época pero el maestro nuestro en esa cuestión era el doctor Luis entonces para mí si hay alguno que que quiera complementar o contradecirme o aclararme esta cuestión este este se lo agradecería en el alma pero para mí este yo vi ese libro de Lucón desde las enseñanzas del cuarto camino y las enseñanzas del cuarto camino para mí tienen dos 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 leyes fundamentales que es la ley de tres y la ley de siete que eso da por supuesto el número diez el número diez del pitágoras la ley de tres es que todo activo tiene un pasivo y que para que se complemente tiene que tener el mismo el ejemplo que me ponía en 1816 en esa época que no se me olvida nunca sé si quiere aprender griego activo el griego es difícil pasivo ah pero se buscó como esto eso para mí fue esclareció desde por medio y la otra que es parte también de mi vida porque la otra ley que ríe el universo según Gurdier es la ley de siete que es la ley de octava todo lo que se inicia tiene un dos una resonancia dos y eso tiene que seguir hasta el otro dos superior hasta la octava para hacer algo concreto para concretar la acción para que pero que es lo que pasa que como dice do re mi ahí hay un retardo en la progresión entonces fa y ahí se quiebra fa continúa quebrada sol la si y en si se vuelve a quebrar porque hay otro hay otro subitorio teatórico también se retarda la progresión si do se quiebra entonces la octava que no a quien no se le aplica un esfuerzo un esfuerzo consciente entre mi fa y si do esa octava lo que hace es dar vueltas y vueltas y vueltas y nunca se llega nada a la concreción de la cosa entonces para mí el 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 capítulo KL es totalmente el enegrama de 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 Gurdieff eso es lo que yo lo que yo siento lo que yo logro entenderle desde el viejo por supuesto el doctor dice yo aparte de que era un profundo teórico y un profundo señor demasiado profundo además este este pero también era un gran escritor eso que lo dice Gurdieff en forma casi rústica y ruda en un penqui el viejo lo dice en una forma poética muy bella eso está clarísimo entonces todos sabemos que el viejo era un gran escritor era un gran tenía una pluma demasiado fina sobre todo por los rústicos así como yo que soy de calor pero pues él era un hombre sumamente fin entonces para mí esa ley de 3 y de 7 es el el enegrama de 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 Gurdieff y en ese enegrama está puesto allí clarito la cuestión de la de 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 la digestión humana entonces cuando Gurdieff plantea el absoluto hasta la tierra tres octavas descendentes que van de Dios del absoluto hasta la tierra Gurdieff este este plantea que hay que la que la que la que la que la que la energía se van se van se van condensando y lo que nosotros llamamos alimento tiene una condensación de de 768 creo es el número 768 y eso es lo que entra en nuestro estómago en nuestro estómago se 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 conecta con algunos ácidos y alguna cuestión algunos choques que tenemos ahí como como es la saliva y los jugos gástricos estas cuestiones y empiezan a desarrollar la octava hacia arriba pero llega un momento que se detiene entonces el primer choque consciente que pero el cuerpo humano lo hace como una máquina es de miafá y ese miafá es la es la respiración y eso eso hace que automáticamente esa octava desarrollo siga hasta llegar así 12 a la a la nota así 12 este la nota 12 está eh eh la son 12 leyes que están al nivel planetario entonces este uno puede producir el el si 12 mecánicamente y ese si 12 es con el que funciona la energía sexual pero hay otra octava a desarrollar y se empieza a desarrollar la octava que empieza con el aire que cuando entre cuando entre entre esta como como 294 es mucho más fino que la comida y empieza a desarrollarse también y hay que aplicar pero entonces aquí y aquí hay que aplicarle un choque consciente y ese choque consciente ese choque penetra por las impresiones por la mente por las impresiones entonces eso permite que esa octava llegue hasta un mi 12 y ese mi 12 este el desarrollo de esa octava mi 12 son las emociones las emociones superiores eso está en cállene para mí completico ahora qué pasa con la octava que entra por las impresiones y y entra como 248 este también necesito un choque consciente y aquí es donde interviene la voluntad humana entonces aquí la no expresión de las emociones negativas es demasiado importante y el observarse uno mismo es demasiado importante para que ese desarrollo de la octava de 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 248 que entra por las impresiones este llegue hasta hasta un desarrollo de la 6 la 6 quiere decir la 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 nota la y el número 6 es que está a sólo a 6 leyes del 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 absoluto y con eso este trabaja según Gurdiev este con eso la 6 trabaja según Gurdiev el centro intelectual superior ese es el desarrollo de la máquina humana que vio escribir sumamente bello ahí en 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 para mí eso está clarísimo en el capítulo KL que es el capítulo de la alimentación también me clarificó mucho lo que dice Enrique Flores del capítulo SA que son todos los vampiros que que vampirizan a todo tiempo el cuerpo humano y que nosotros tuvimos este este mucho trabajo con el otro diseño tomando en cuenta esas cuestiones vampíricas bueno entonces eso cuando uno agarra el libro el tercer acto y la tetractica y uno pone este para formar un triángulo bifósiles no creo que sea equilátero no me acuerdo bien este desde el 1 al 10 que es la la década pitagórica 1 arriba 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y ese es el triángulo que tenemos entonces siendo el punto de partir el centro el 5 el 5 este hay hay una línea que une del 1 al 5 al 7 y al 9 es un triángulo pero los demás se unen y forman un pétalo una flor de 6 pétalos y esa flor de 6 pétalos te da el cubo que es el tesaracto que es la manifestación la primera manifestación que hay de 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 este mundo porque es la tierra es la el mundo de las dimensiones pero lo importante de eso que ese dibujo que es el autor diseño en tesaracto y la tetaracto si uno le encierra en un círculo si uno le encierra en un círculo y proyecta todos los vértices de los pétalos te sale el el y el que me ha parecido extraordinario porque ese eneagrama de Bourdier tiene una relación directa con la tetracti en el libro del tesarac y la tetracti del doctor Niseño eso es lo que yo he logrado entender de ese libro y lo otro yo creo que todos ustedes lo saben Cristina debe saberlo el el nombre de los capítulos da si uno pone en línea vertical se forma como una especie de serpiente y ascendiendo va Elena Ucusa ahí están todos los nombres de los capítulos y es una serpiente que se muerde la cola que desciende por Elena Ucusa y es una serpiente que se muerde la cola eso es lo que yo tenía que decir en un libro con estoy este este es un libro que todavía me falta mucho entenderlo y comprenderlo y en estos momentos estoy peleando contra el Gafio en el Gafio tengo una pelea muy grande con eso porque yo tengo claro y entiendo que y al Gafio es la oscuridad y en la oscuridad es donde sale la luz y que es y al Gafio o Lucifer le queda la luz al mundo pero como es una guerra entre dos ejércitos que salen los dos de la serpiente lo que no entiendo bien a no ser que como se produce la dualidad uno de los ejércitos es el ejército de Dios y el otro ejército de Trendafila es el ejército de la luz no estoy seguro de eso todavía no lo he llegado a internalizar es algo que estoy manejando pero que no he podido internalizar Trendafila para mí es para el doctor Rizé era el libro más bello que tenía y el libro que más más agrado le causó entre todos este para mí ha sido el más difícil de entender en Anfibena sí creo yo que hay bastante bastante dicho por Enrique Flores y eso es una buena guía eso es lo que tienen que comentar sobre el duplo jugón muchas gracias muchas gracias no sé si me entendieron ¿me entendieron? ¿aló? ¿me entendieron? si lo entendimos ahorita todos están en mute para que lo pudiéramos escuchar a usted nada más estoy un-muting everyone a ver que me que me dejan trabajar no, no ya yo ya yo terminé lo que yo lo que me compromiso con Genesis no bueno yo lo ya está por ahí la podemos escuchar la escuché ahora de haber comprendido no creo mucho pero yo escuché muy atenta gracias bueno eso es es muy complicado muy complicado tiene muchos años es este este pero pero esas son las dos leyes el biome lo digo toda la vida cuando el biome lo hicimos son mire si le entiendo una cosa el universo se sostiene sobre las dos patas de un compás matemáticas y música y ahí está Gurdjian es matemáticas y música Cristina debe tener un entendimiento profundo de eso por lo menos es la matemática pero es que también la he metido a la música así que yo hasta aquí llego yo las dos patas del compás de la matemática eso es lo que me decían el viejo y eso bueno eso hace más de 40 años hasta aquí llego yo muchas gracias a todos ustedes muchas gracias que continúa gracias Cecil bueno ahora continúa Enrique Flores que creo que ya llegó a la sala me cayó porque Enrique sí maneja bien pero creo yo que Enrique Flores en la conferencia algo le estoy invitando a que active el micrófono por favor actíbelo ajá ahora sí ¿me oyen? ahora sí listo ¿cómo están? buenas tardes a todos lamento muchísimo haber llegado tarde pero no lograba entrar no sé por qué tenía problemas aquí para entrar al Zoom pero me perdí lo primero encontré la charla de Cecil sumamente interesante pero no la entendí mucho porque me perdí al principio creo que lo de Cecil merece un taller o algo así para para uno entender mejor este porque yo creo que Cecil sí entiende cosas que uno no entiende entonces me gustaría a mí aprender eso cómo es que cómo hizo él para desentrañar los libros del autor diseño los que los que él firmó sobre todo los que firmó como Jonuel Brigue son 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 complejos todos porque a él al viejo le encantaba encriptar el conocimiento entonces es cifrarlo y hacerle la vida más difícil a uno para poder entender eso y con los libros pues hay una magia que uno que uno le ocurre o no le ocurre la magia es que uno logre entender algo del libro o que lo entienda todo eso sería lo mejor y a veces ocurre de una manera insospechada por ejemplo a mí me pasó con Amphivena que Cecil mencionaba conchale algo que me da hasta pena decirlo pero yo creí entender ese libro en el baño me daba mucha pena decir eso pero en el baño fue que yo entendí eso porque yo la primera lectura no entendía ustedes recuerdan que en Amphivena aparecen aparecen unos diálogos entre A y B entonces eso no se entiende porque uno está leyendo una historia de la infancia y tal y de los amigos y los refranes y las groserías y todo eso y de pronto empiezan dos personas extrañas a conversar ahí A y B y un discurso que uno no lo entiende porque no encaja dentro del hilo entonces un día en el baño a mí se me prendió el bombillo y yo dije bueno lo que voy a hacer es que voy a leer todos los discursos de A corridos entonces empecé así página por página fui buscando los discursos de A me los leí todos del primero al último después ya entiendo lo que es el discurso de A ahora voy a leer el discurso de B y entonces leí todos los discursos de B y dije con razón ahora sí se me prendió un bombillo entonces yo creo que haber entendido algo de ese libro un poquito y escribí hice un trabajo sobre Anfisbena que después el viejo me pidió que lo leyera en Valera en un homenaje que le hicieron a él en Valera estábamos varios de nosotros allí y al viejo debe haberle gustado porque me pidió que yo leyera eso ahí entonces uno va entendiendo que esos discursos intercalados es una operación que el viejo hizo interiormente hay una hay una separación de dos niveles un nivel absolutamente digamos mundano que es el que el que defiende la condición la condición de esclavo en que vivimos el 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 doblos y este pero en Anfisbena es esa condición esclavizante que nosotros llevamos en la vida y y la y la otra la otra la otra la otra voz que habla es la del la del hombre liberado es la voz liberada la que ha alcanzado la libertad entonces le invita a que dé el salto y venga hacia la nada hacia donde proviene la madre de todas las palabras bueno yo no sé con los libros pasa un misterio no hay libros que que le hablan a uno y hay otros que no por más que uno los lee y los lee no los entiende hay libros que quieren que uno los lea a mí me ha pasado en librería por ejemplo me pasó una vez una librería yo sentí que un libro me estaba diciendo llévame y entonces yo jalé el libro y eran unos cuentos de un escritor rarísimo y me fascinaron los cuentos yo sentí que esos cuentos eran para mí entonces sí creo que hay una magia con los libros entonces cada libro tiene un mensaje una personalidad propia vamos a decir y ese mensaje llega a quienes están preparados para recibirlo y quienes desean recibir ese mensaje entonces hay libros que uno los del doctor enseño uno todos los libros no los entiende pero pero bueno creo que el propósito de esta reunión que ustedes están haciendo me parece extraordinario rendirle un homenaje un recordatorio muy sentido yo una vez le pregunté a él doctor diseño que va a pasar cuando usted no esté y entonces él me dijo Enrique lo que une el amor no lo puede separar nada yo siempre estaré con ustedes bueno creo que ahí está el viejo ahí está ahí está el viejo tocándole el corazón a uno y me he dado cuenta que es es a través de las emociones como uno puede conectarse con él él decía en el seminario de mitología dijo varias veces dice parece que es a través de las emociones el único camino para llegar a a Ítaca estaba hablando de la Odisea hace como 35 años atrás estábamos leyendo la Odisea en el seminario y entonces como la Odisea es un viaje por mar Ulises Ulises va por el mar para él para él llegar a Ítaca que es su su lugar su su reinado que es donde él es libre donde él es el rey es esa esa metáfora extraordinaria de la libertad plena que es Ítaca entonces él decía que que es por el mundo afectivo como se puede llegar ahí y eso y desentrañó la isla de los feacios de una manera extraordinaria que yo no olvidaré nunca porque Ulises llega a la isla de los feacios y de ellos recibe ayuda pero recibe ayuda del rey y de la reina entonces el rey de los feacios se llama Alcino entonces el viejo dijo Alcino quiere decir de mente poderosa Alcino de mente poderosa y la reina se llama Arete Arete quiere decir virtud entonces son dos condiciones necesarias para llegar a la plenitud que es Ítaca ¿no? Tener una mente poderosa una mente bien bien elaborada con mucho discernimiento ¿no? y luego tener desarrollada la virtud ¿no? tener virtud en uno mismo y bueno y para desarrollar la virtud pues mucho entrenamiento tuvimos leyendo la república de Platón en el seminario de filosofía que era los días martes esa lectura fue inolvidable también porque ahí Platón nos enseñó bueno con la ayuda del viejo fue que uno pudo medio entender eso pero nos nos clarificó mucho el tema de las virtudes porque el viejo decía que las las epitumías que son los deseos las apetencias que están en la base de la columna vertebral se suben y se comen las virtudes se apoderan del pecho entonces no hay no hay valentía Andrea luego se suben a la cabeza entonces se apoderan de la sofía la sabiduría entonces uno lo que tiene en el pecho y en la cabeza es puro deseo pura puras apetencias vamos a decir entonces el tema interesantísimo que el viejo nos ayudó a entender ahí fue que hay que desarrollar templanza y la templanza se desarrolla en el plexo solar que es justamente donde ocurre la guerra de Troya entonces al leer la Ilíada eso hace como 40 años atrás el viejo también nos hizo una interpretación extra extraordinaria que yo no la he visto yo vivo yo me la paso leyendo libros de mitología y de interpretaciones y cosas de símbolos y nunca he encontrado alguien que diga lo que el viejo dijo en aquel seminario en aquellos años cuando leíamos la Ilíada el pensamiento del viejo era esclarecedor entonces la Ilíada para mí quedó desentrañada con eso que él nos enseñó ahí y es que resulta que hay un hay un sentido enorme en los nombres en la etimología de los nombres por eso es que el viejo insistía y quería que aprendiéramos griego y aprendiéramos lenguas antiguas porque en las etimologías es donde se desentrañan los sentidos por lo menos en el caso de la Ilíada entonces hay un hay un príncipe llamado París que Zeus escoge para que él le dé la manzana de oro la manzana de la discordia de Eris y se la dé a una de las tres diosas que están peleándose por ser la más bella y entonces París le da la manzana a Afrodita y Afrodita le promete la mujer más bella del mundo entonces la mujer más bella es Elena cuando París viaja al palacio de Menelao se consigue a Elena que es la mujer más bella del mundo y entonces se enamora inmediatamente y la rapta y se la lleva a Troya y bueno así comienza la guerra entonces Menelao que es el esposo convoca a todos los príncipes y reyes que también deseaban Elena y entonces van y rodean la city en la ciudad durante 10 años y bueno la guerra de Troya que todos sabemos hasta ahí ese es el cuento pero el asunto se va desentrañando con la siguiente explicación el viejo dijo que Menelao es una palabra compuesta que en griego tiene Laos que es territorio región y Mene Mene que es una palabra una raíz que viene del indoeuropeo y que en la india tiene un un simil que es el manas entonces verdaderamente cuando uno estudia en la literatura de la india en la literatura del yoga y todo eso en los vedas aparece que el ser el hombre y la mujer el ser humano tiene siete cuerpos tiene cuatro cuerpos inferiores tiene tres cuerpos superiores entonces los inferiores está el físico el emocional el mismo astral está también el cuerpo etérico y está el cuerpo mental entonces pero luego hay tres cuerpos superiores de los cuales el ser humano casi nunca tiene acceso porque no se da cuenta porque vive dormido que son el que son el atman el budi y el manas entonces el manas es el cuerpo superior es la conciencia más elevada que los rosacruces dibujan eso con una una cruz y ponen siete punticos yo tengo es como este dibujito aquí no sé si lo pueden si lo pueden ver a ver cómo hago para que lo vean ahí lo pueden ver esa una cruz ¿no? ¿sí se aprecia? sí se puede ver claramente ah ok entonces ellos ponen la rosa en el medio ¿verdad? la rosa cruz ¿no? y luego ponen cuatro punticos debajo que son los cuatro cuerpos inferiores ¿no? y tres punticos arriba que son los superiores el de más arriba el más alto ese es el manas ese es menelao ese es menelao de manera que menelao representa la conciencia más alta del ser humano y elena está casada con menelao elena es el alma decía el viejo entonces el alma puede elena es algo que puede moverse puede casarse con menelao pero también puede casarse con paris y paris es la misma raíz de donde en español viene parir entonces parir es decir que paris representa la zona genital del ser humano son los órganos genitales porque es allí donde están las apetencias que decía Platón todas es decir deseos de tener fama de tener poder de tener dinero de tener placeres todo ese tipo de cosas vienen de los genitales vienen de abajo entonces Elena que ella por naturaleza está casada con menelao con la conciencia más elevada es raptada hacia la zona genital entonces ahí está el mito de la caída que en todas las religiones uno consigue el relato de la caída de una de otra manera en el génesis es con el tema del árbol prohibido pero que igualito entre los griegos es con el andrógino que es separado en dos partes entonces es como una caída que hubo en los orígenes de la humanidad y luego luego por ejemplo en el Popol Vuh también estaba relatada la caída como que cuando los dioses el corazón del cielo crean al hombre hacen varios intentos hasta que hacen un ser perfecto entonces dice dice el Popol Vuh que su mirada llegaba más allá del horizonte más allá del horizonte significa que era un hombre un ser humano que podía ver más allá del mundo físico más allá del horizonte es ver el mundo del espíritu bueno y este el corazón del cielo siente celos y le pone un velo sobre los ojos está narrado la caída la caída está narrada de distinta manera en esos mitos pero el tema es similar es que hubo una condición superior que fue perdida eso es lo que está dicho ahí bueno en el tema que nos atañe que es el de Menelao Elena pertenece a la región más alta pero ella es raptada hacia abajo entonces ahí está la humanidad y por eso Afrodita adora a París y Afrodita lo defiende pero hay un momento en que la guerra de Troya tiene que producir un desenlace para regresar Elena a donde ella pertenece que es con Menelao entonces los griegos ganan a través de una estrategia una estratagema que es la del caballo ustedes no se no se han preguntado por qué usaron usó Homero un caballo como como símbolo de la libertad de Elena porque los caballos son de Poseidón y Poseidón es el agua o sea que todo puede ser liberado es a través del mundo afectivo del mundo astral del mundo emocional y en el árbol de la vida ese mundo es la segunda séfira que está por encima y para pasar dicen los maestros de la cábala que para uno ascender en el árbol para subir desde Malkuth hacia arriba hacia Yesod necesita tener discernimiento y y necesita tener una libertad en muchos sentidos y todo eso pasa por el mundo del agua de manera que Homero no estaba equivocado es por el mundo de la afectividad como podemos llegar hasta el cielo pues y es por el mundo de la afectividad como nos comunicamos con el doctor Diseño en este momento y con todos los seres que se han ido los seres queridos cuando uno siente a un ser querido afectivamente con intensidad ahí está la persona ahora me estaba yo acordando también hoy de que hay un hay un escritor brasileño que se llama Chico Javier Chico Javier fue espiritista fue un gran espiritista brasileño y escribió muchos libros y esos libros los han llevado al cine han hecho películas hay una que se llama No Solar Nuestro Hogar se llama y hay otra que se llama La Vida La Vida Continúa creo que es pero Chico Javier dice que que a los a los a las personas a los a los fallecidos les permiten venir al mundo el día en la celebración de su nacimiento o en la celebración del día de su de su partida de la muerte ¿ves? o sea que es no es extraño pues que hoy hoy tenemos al doctor diseño aquí acompañándonos entonces esas cosas merecen aplauso ¿no? merecen aplauso porque en lugar de botar lágrimas uno lo que tiene es que alegrar bueno por último quería decir que la que la guerra de Troya para cerrar el tema se produce en el plexo solar ahí es donde cada ser humano hombre y mujer tenemos la guerra y qué casualidad justo donde Platón dijo que se desarrolla la templanza la templanza es la guerra de Troya o sea para lograr templanza hay que hay que hacer la guerra hacer la guerra significa controlar a París controlar las epitumías las apetencias y dejarlas abajo donde corresponden eliminarlas no se puede porque eso es cosa humana de la condición humana lo que sí podemos es dominar ser nosotros los dueños y tener tener la cercanía de esos reyes de los feacios los feacios una mente poderosa y una virtud lograda y desarrollada y eso es lo que hace la maestría eso que llaman maestría es simplemente simplemente no es un proceso largo que dura años pero es el logro de esa de ese dominio de esa cosa que y que el doctor Briceño era un maestro en eso porque tenía un verbo desarrolladísimo y podía hacer que que germinara la semilla en cualquiera de nosotros que tuviera la tierra preparada para eso ¿no Cristina? Entonces bueno yo no sé yo no sé qué más decirles mi agradecimiento con todos ustedes una una gran felicidad de saber que somos una familia y que pasan los años y mira y estamos estamos igualitos como que como que no hubiera pasado el tiempo ¿cierto? es una felicidad de manera que bueno al viejo se le entiende de varias maneras una es el asunto intelectual el desarrollo del pensamiento pero hay otra manera de entender al viejo y yo por ejemplo no yo no fui digamos no tuve esa esa oportunidad de aprender varias lenguas así como ustedes que estudiaron con él con ese rigor el hebreo yo lastimosamente no pude porque yo no vivía en Mérida y bueno no me era fácil moverme para allá sin embargo yo tuve un acercamiento al viejo como lo tuvimos varios de nosotros Cecil por ejemplo y varios de mi grupo de mi generación que tuvimos con él con el autor reseño un acercamiento hacia lo esotérico él nos acercó a ese mundo y yo no sé Cecil pero a mí nunca me regañó por no estudiar hebreo a Orángel si lo regañó porque a Orángel lo puso a estudiar las letras hebreas y Orángel flojeaba y no estudiaba entonces pero a mí no o sea que es como que yo sentí que a mí no me correspondía esa parte que ustedes bueno extraordinariamente pudieron hacer ¿no? por ejemplo Cecilia es admirable como aprendió tantas lenguas y todo eso que el doctor diseño la inspiró pues a estudiar todo eso pero yo digo que son caminos diversos ¿no? y yo pienso que el doctor diseño es es porque sigue siendo él es lo que en la India llaman un ñani yogi a lo mejor Cristina ha oído eso ¿verdad? un ñani yogi ¿sí? ¿conoces esa palabra Cristina? el ñani el ñani es un un ñani yogi no necesitan hacer en la India para hacerlo es un ser que desarrolla un conocimiento profundo de la de la ciencia y de y de los textos de la del conocimiento tradicional eso es un ñani yogi en la India se dedican al estudio de los Vedas pero el doctor diseño estudiaba todo ¿eh? nos paseaba por por los textos sagrados de todas las religiones y a ver con una libertad extraordinaria cómo se comparan unas cosas con otras sin fanatismo ¿no? o sea que es una cosa admirable yo disculpen es que yo soy muy llorón yo soy muy llorón entonces me acarra a ti como me acuerdo de él es que lo lo echamos de menos ¿no? bueno ¿qué más? por último ¿qué les puedo decir? terminé por fin mi libro Cristina ya lo terminé se lo di se lo di a Gregorio ya se lo mandé y el nombre que le puse definitivo fue el extraño mundo de Jonoel Brigue espero que les guste ese libro ahí hay muchos relatos de vida pues que tuvimos al lado de él experiencias así muy simpáticas una otra de mucha profundidad por ejemplo una vez bueno yo con con él tuve mucha relación sobre todo con la astrología con las algunas cosas de otro nivel también que en el libro las comento hasta donde se puede pero cosas así que lo sorprendían a uno Cecil por ejemplo una vez yo fui a Mérida y lo llamé y le dije doctor Luiseño va a caminar mañana me dijo sí lo espero aquí a las 6 yo fui para allá para su casa y nos fuimos a caminar y y y cuando yo llegué estaba Freddy Freddy ¿cómo es el apellido del Carrillo? Carrillo Freddy Carrillo Freddy Carrillo y el viejo y yo y nos fuimos los tres a caminar por una montaña por allá entonces pero el viejo quería hablar conmigo porque yo era el que estaba llegando de viaje Freddy Carrillo estaba allá todos los días y entonces nos nos adelantamos y dejamos a Freddy atrás y en eso este llegó a un momento en que vimos el amanecer ¿no? este espectacular la montaña todo eso estaba maravilloso y el viejo sintió como una inspiración ¿no? y comenzó ha comenzado a darme un discurso de 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 un tipo de astrología que yo en mi vida había oído ni lo he visto en ningún libro de astrología me empezó a hablar de los locos planetarios de cómo los antiguos habían desarrollado un sacerdocio con los planetas y con los dioses cómo hicieron para lograr eso este unas cosas pero espectaculares un conocimiento de verdad verdad mágico yo no no sé de dónde el viejo sacó eso de golpe se dio cuenta como que estaba como que se estaba yendo de la jeta ¿no? se estaba hablando de más y entonces llegó y me dijo no sé por qué te digo eso no sé por qué te estoy diciendo estas cosas me dijo y se quedó callado así un ratico vio para abajo me dijo pero sí sé por qué vamos a seguir caminando y entonces él tenía esas cosas le hacía a uno regalos en algunas ocasiones y son cosas inolvidables ¿no? que uno pues hay tantas anécdotas hay tantas tantas cosas de vida que cada uno de ustedes igual que yo las tuvo ¿no? yo me imagino Cristina cuántas cosas no habrá presenciado en la cercanía familiar ¿no? con el doctor diseño bueno yo creo que cada uno tuvo lo suyo ¿no? unos nacieron para aprender lenguas y el viejo los ayudó otros nacieron con una facilidad para la filosofía así como Cécil y el viejo los inspiró otros nacieron para el arte que son poetas que son músicos el viejo los inspiró también de manera que cada uno de nosotros tuvo lo que andaba buscando al lado del viejo porque el viejo era muy polifacético y entonces nos sirvió de inspiración a muchos en muchísimas aristas entonces pues yo yo los admiro a ustedes que tuvieron esa esa oportunidad de vida muy merecida porque estas cosas se merecen por dharma ¿no? por dharma el dharma y por karma también entonces uno merece eso por haber hecho un esfuerzo en vidas anteriores y ese esfuerzo nos permitió acercarnos a un ser tan luminoso como fue el viejo ¿eh? entonces bueno bueno Cecil hasta ahí creo yo que está suficiente ¿no? porque me gustaría oírlo tremendo salario tremendo salario querido hermano no no tanto como no tanto como el suyo yo yo lo encontré ya empezado pero bueno 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 miren espero espero que que les guste mi libro porque ahí es donde yo puedo decirles a ustedes algunas cositas que aprendí con el con el con el maestro cuando el libro esté listo vamos a esperar que Gregorio nos le meta velocidad a eso y ese libro pues pueda pueda estar en lo que en lo que lo tengamos digitalizado yo se los mando y en lo que lo tengamos en físico porque ya tengo una oferta de hacerlo en en China lo voy a hacer en China Cristina porque ya me ofrecieron la posibilidad por allá ok ah bueno entonces está bien bueno hasta ahí llego yo no se me ocurre más nada que inventar aquí ah yo mira este yo yo había les había grabado un audio yo no sé si lo escucharon en la noche en la en la segunda videoconferencia Enrique ah ok más tarde en la noche tarde cuando si se transmita el video ah bueno bueno ok ok está bien está bien bueno muchísimas gracias por por todo a ti Enrique y quedamos atentos para leer el libro ok gracias gracias a ti Enrique muchas gracias muchas gracias Enrique bueno de nada siempre con gusto y a la orden aquí hay un de chivo cuando quiera regresar para Canano Yepe aquí está el corral de chivo de Magabura Ford ah bueno en el libro en el libro hay un capítulo de una visita que hicimos al Docoro yo fui a Mérida busqué al doctor Riceño y de ahí nos fuimos a Carora y fuimos a la casa de Nano Yepes y Nano nos llevó al Docoro que era una hacienda enorme que él tenía por allá lejísimo y ahí nos internamos varios días entonces hay un relato de ese episodio hermosísimo yo me quedé loco con estos dos amigos porque el doctor Riceño y Nano Yepes eran grandes amantes de la poesía y se sabían de memoria todo el santoral poético español y latinoamericano y entonces todas las mañanas era un diálogo de poesía entre ellos dos yo lo que hacía era con la boca abierta preguntarme cómo hicieron estos dos viejos para aprenderse de memoria tanta cosa entonces Nano le decía mira Riceño porque él lo tuteaba mira Riceño tú no te sabes aquel poema de de perejonal de tal cosa entonces el viejo le decía y lo echaba y el viejo le respondía sí claro pero mejor es este otro de fulano de tal de Colombia de Ecuador de Ecuador de cualquier para ese es un colombiano muy bueno a él le encantaba él recitó muchísimo y allá lo hizo este ese poema de cómo se llama ese poeta colombiano que a él le encantaba este ese vale ese y el poema cómo es que se llama vida profunda vida profunda ese ese entonces nada eso era una maravilla oír esos dos viejos este diciendo de memoria tanta pero tanta poesía yo no en qué cabeza cabe eso eh admirable ¿no? admirable pero bueno ese relato te va a gustar Cecil cuando 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 vea fue muy simpática esa estancia allá en en el docoro entonces nos sentábamos en las tardes nos sentábamos en una hamaca cada uno y el viejo comenzaba a darnos enseñanzas de enseñanzas antiguas cosas de sabiduría antigua de las escuelas mistéricas de las escuelas de sabiduría griega de Babilonia de esas épocas antiguas increíble y entonces ahí él él explicó que que la que toda la sabiduría antigua se transmitía desde mediodía hasta medianoche yo nunca yo a mí me eso me sonaba un poquito pero yo no sabía que era eso ¿no? desde mediodía hasta medianoche y entonces yo le pregunté que era eso ¿qué significa eso? entonces me dijo que el día está dividido las 24 horas del día están divididas en dos mitades ¿no? hay una mitad que es activa y hay una mitad que es pasiva porque la ley de polaridad está en todas las cosas entonces la mitad activa va desde las 12 de la noche hasta las 12 del día y esa mitad activa es para trabajar mientras que la otra mitad pasiva va desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche entonces las escuelas de sabiduría en la antigüedad trabajaban desde mediodía hasta medianoche era por eso porque trabajaban en el lado pasivo en la mitad pasiva del día que es la mitad femenina y que tiene que ver con la intuición y con el trabajo sobre ese lado del cerebro que es femenino que es intuitivo y que por eso me dijo él por eso la masonería construyó iglesias en honor a la virgen en Europa muchas catedrales están dedicadas a nuestra señora nuestra señora de no sé qué de Reims nuestra señora de París nuestra señora de tal parte o sea están dedicadas a la virgen o sea están dedicadas al lado femenino están dedicadas a la polaridad femenina intuitiva que es donde está la mayor riqueza y creatividad en el ser humano entonces las escuelas de sabiduría estaban dedicadas a eso ¿cómo le parece Cecil? ¿usted había oído escuchar eso de mediodía a medianoche? Bueno, sí algunas veces Bueno, bueno bueno hasta ahí llego yo Génesis porque si no van a decir que yo me estoy me estoy robando toda la reunión y eso no no puede ser yo quiero escucharlos a ustedes también Yo puedo hacer una proposición no sé si me escuchan Ah, ya se puso verde Yo puedo hacer una proposición que es que la gente le tiene miedo a las matemáticas le tiene miedo a los números a la geometría y a decir verdad yo he hecho unos pequeños talleres de iniciación a la geometría que a veces algunas personas llaman geometría sagrada la geometría que está directamente ligada con la aritmética y con los números no se pueden separar y entonces yo empiezo de nada de un punto y y por ahí me voy si ustedes quieren en algún momento pero no enseguida a eso quizás en diciembre en enero yo podría así como estamos trabajando por Zoom además eso le da tiempo a todo el mundo de aprender a meterse en Zoom porque seguramente hay muchos que no se pudieron meter por esa dificultad de entender esta manera de pero aparentemente es una manera que va a quizás a ser necesaria ¿no? porque el mundo se está cambiando y se está yo creo que no va a regresar a ser como antes ¿no? ahí es una nueva era que empieza entonces quizás uno tiene que aprender a trabajar así con con este sistema bueno es mi proposición si si ustedes quieren ¿no? aprobada como una palabra clarísimo aprobados así es por unanimidad por unanimidad mire yo quiero ahorita que salió el tema de por filo al bajaco y yo pues casualmente me sé esa ese poema la canción de la vida profunda y bueno buenísimo además que le gustaba al profe y esta fue en conmemoración el recuerdo de él pues bueno compartirlo ¿no? adelante 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 Chema ajá hay días que somos tan móviles tan móviles como las leves brisnas al viento y al azar tal vez bajo otro cielo la gloria que nos sonríe la vida es clara indívaga y abierta como un mar y hay días en que somos tan fértiles tan fértiles como en abril el campo se tiembla de pasión bajo el influjo improvio de espirituales lluvias el alma está brotando por esta dilución y hay días en que somos tan plácidos tan plácidos niñez en el crepúsculo laguna de zafir que un verso un trino un monte un pájaro que cruza y hasta las mismas penas nos hacen sonreír y hay días en que somos tan sórdidos tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro perenal la noche nos confunde con sus propusas lámparas en rútilas monedas pasando el bien y el mal y hay días en que somos tan lúbricos tan lúbricos que nos depara en vano su carne la mujer tras diseñir un tallo o acariciar un seno la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer hay días en que somos tan lúbricos tan lúbricos como en las noches lúbricos el llanto del pinar el alma jime entonces la volvodora del mundo y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar mas hay también oh tierra un día un día un día en que elevamos anclas para jamás volver un día en que discurren vientos ineluctables un día en que ya nadie nos puede retener extraordinario ¿cómo es que se llama ese poeta el colombiano? Por fin Jován porque ese es un índice autónimo pero eso es un índice autónimo había otro profesor que me gusta mucho también de ese mismo poeta que se llama Manuela Soberia dice decir cuando yo muera y el día esté lejano soberbio y desdeñoso pródigo y turbulento en el vital deliquio por siempre insaciado y era una llama al viento pagó sensual y triste por islas de su América en un pinar de Honduras vigorizó su aliento la tierra mexicana le dio su rebeldía su libertad su fuerza y era una llama al viento de cimas no sondradas subía las estrellas un gran dolor incógnito vibraba por su acento fue sabio en sus abismos y humilde 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 porque no es nada era una llamita al viento y supo cosas lúgures tan hondas y letales que nunca una lira jamás esclareció y nadie ha comprendido su trágico lamento era una llama al viento y el viento la apagó qué belleza qué belleza qué belleza o sea que el viejo era un poeta no Cecil parece era un poeta y amaba la poesía y Nano Nano Yepes también Nano era un gran amante de la poesía un gran amante de la poesía y con una memoria extraordinaria yo no sé esas deben haber estudiado en unas escuelas maravillosas donde los maestros les ayudaban a memorizar poesía ¿no? les enseñaban el caletre bien entendido el caletre claro así es así me decía el vio a mí el caletre bien entendido exacto así es bueno mira Cristina perdón Cristina apoyada la idea de un taller de matemática y geometría sería extraordinario pero un taller sería un taller práctico es decir que ustedes se tienen que traer un cuadernito y un lápiz y un compás y una regla bueno perfecto los griegos decían que toda la toda la geometría se tenía que entender con regla y compás ok todo se construye con regla y compás lo que es constructible y hay cosas que no son constructibles entonces podemos en diciembre podría ser sí hay que darme yo tengo que resolver varias cosas todavía pero yo pienso que diciembre sería bien estaría bien bueno diciembre es ya eso ya está encima sí dentro de un mesecito un mesecito ajá así es bueno ahora le corresponde a Cecilia Álvarez pero creo que tuvo problemas para ingresar a la sala intento bueno porque yo estuve conversando con ella y quedamos en que iba a estar presente pero no sé qué sucedió ella estaba estudiando pero yo le voy a le puedo dar un mensajito ok ok no sé si mientras tanto alguien más quiere intervenir David Chelo Bernice Nati Camilo quizá la niña de Camilo quiere decir algo la niña de Camilo sí sí quería decir pero ya se fue ajá no pues ya que ya que empezamos a hablar pues realmente yo estoy viendo allá a Jesús y me entra como una nostalgia ver esa sala que tantas veces uno visitó ¿no? yo no o sea yo no sé cómo se sienten los muchachos que están allá en ese momento ¿no? sí yo te estoy esperando en el chat creo que estuve creo que estuve una vez en la casa luego luego de su partida y yo sentía esa casa que estaba vacía pues ¿no? era una sensación de verdad de pérdida pero pero como lo dijo Mayunata es increíble como uno lee la obra del viejo y es como si lo estuviera escuchando aquí al lado yo creo que el viejo se hizo inmortal así ¿no? yo me acuerdo antes de viajar a México que le que le dije mire maestro a mí me preocupa mucho que usted de pronto se le ocurra partir y yo estando por allá y entonces él me dice no tranquilo son briseños ahí para rato y eso me tranquilizó me fui tranquilo para México pero lo que decía era más bien con respecto a su obra más que su presencia física ¿no? briseños hay para mí creo que es como el deber nuestro ¿no? como como su discípulo mantener su nombre y su obra inmortal ¿no? y contagiar a otros de de todo este conocimiento y toda esta luz que él nos dio y bueno se dio lo del grupo de WhatsApp me pareció algo extraordinario porque después de de seis años nos volvemos a conectar de esa forma ¿no? y son como pasitos yo creo para para una obra que creo que tenemos todos nosotros que es mantener la obra viva del maestro y y hacerla divulgar y hacerla hacerla conocer y que puede hacerla lo más visible posible ¿no? entonces qué bueno que nos estemos reuniendo qué bueno que estemos haciendo este tipo de cosas y bueno yo creo que el maestro también está en todos nosotros presente y y es fantástico así como uno a veces cree que fue el único que recibió maravillas de él ¿no? y como escuchar a otros como ser tocados por él que fueron tocados por él y a veces es como yo no sé si les pasa a ustedes pero cuando cuando conoce a una persona nueva habla del maestro y uno se vuelve bonotemático con el maestro y el maestro ya la gente dice para este man si es canzón con esa vaina pues no sé si les pasa a ustedes pero a mí me pasa así como que siempre estoy hablando de él y yo creo que somos nosotros los que entendemos un poco por qué hablamos tanto de él ¿no? y no nos cansamos de hablar de él y no nos cansamos de compartir los movimientos tan maravillosos que cada uno tuvo con él ¿no? o sea a veces parecía un poco chauvinista un poco no sé hablar como que las experiencias que uno tuvo pero realmente es que fueron impactantes ¿no? o sea para cada uno de nosotros realmente fue bastante impactante cada uno de las vivencias que se tuvo y eso son son cosas que se quedan en uno como para toda la vida ¿no? yo quería decirles que la intención mía desde hace tiempo es transformar la casa de la calle Los Laureles la Quinta Agla transformarla en un centro de estudios y que la biblioteca tanto como la de mi papá como la de mi mamá sea accesible a las personas que están estudiando entonces ya había empezado todo un plan lo que pasa es que últimamente bueno están las cosas difíciles y lo que hice fue poner un guardián de esa de ese sitio ¿no? que es Jesús Duque con la ayuda de Chema y otros que están por los momentos preservando ese sitio que no es fácil ¿no? saben que se ha metido gente para tratar de cortar los araguanellas que están ahí y bueno no ha sido fácil no ha sido fácil la tarea no es fácil pero bueno con la ayuda de varios pues se está protegiendo ese sitio lo que se pueda entonces yo lo que me gustaría a mí es que se se formara ahí un centro de estudios pero ahora con todos los métodos que hay modernos aunque uno esté en otro país en otra ciudad pues uno se puede conectar con ese sitio también como lo estamos haciendo ahora estamos un poquito allá también viendo esa imagen con como están tan chiquiticos no veo bien creo que está Marisela está Jesús y Chema ¿y quién más está? no los veo no sé por qué si esto es normal ah está Heidi por ahí está bien conectada hay que ver si en el hay que ver si en el momento o no no sé no sé para mí esto es totalmente nuevo Heidi te quedo de mandar una invitación para que pongas tu video listo ya se ve a Heidi así pero yo no veo a ustedes hay unos punticos abajo hay que apretar sobre esos punticos ajá ¿cuántos? a todos ah ahí te veo hola ya va muy adelante hola hola Nati hola Cecil Cecil ¿no? ¿y quién está ahí? hola Genesis hay más punticos pero aquí caben solo cuatro ¿no? qué cosa tan rara ¿no? la tecnología ¿no? uno está ahí yo no pude escuchar a nadie no tenía audiofonos puesto ¿no? como nadie me dijo nada yo estaba sentada aquí en los audiofonos ay Dios que puedo compartir un momentico mi suegro me hubiera regañado por el audio lo que había hecho que tenía fallas pero tengo mis nietos aquí encima y era plena noche cuando hice el audio en la cocina estoy sentada porque ahora los nietos se están yendo son dos pequeños terremotos son dos pequeños terremotos son dos pequeños terremotos terremotos prepárense sí van a ser tres terremotos así van a ser tres sí señor ay 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 hay tres si yo me dejo que y a mi estómago me dejo a todos los que vi ajá sí ¿dónde está usted? tengo que seguir un poco ¿quién está ahí? ay yo veo a Camilo hola Camilo pero tú tú estás arriba y abajo Camilo eso es normal ¿sí? es normal es por mi por mi bipolaridad ah ok pero vean no se ve ¿quién habla ahí? ¿quién habla ahí? hola Jali ¿te escuchas? yo estoy aquí pero ¿dónde estás? no sé pero ¿dónde estoy? yo no conoce donde vive ese es Jesús pisa el botón no pisa el botón ¿jesús tú qué? sí ay pero ¿dónde está usted? no lo veo aquí los punticos ahí los punticos de abajo voy a ver ¿cómo sprechen? ok Camilo se me fue ah mira ahí está Alonso hola Jali hola hola Alonso qué bueno yo no sé todos ustedes pero yo estoy en este momento en que lloro acabo de volver a Mérida a los seminarios y quería agradecérselos a todos porque de verdad es muy bonito eso de volver a un momento en que uno era más joven y tenía menos preocupaciones al menos yo estaba mucho más joven todavía por Dios ¿dónde vives Alonso? Alonso yo vivo en Chicago ah en Chicago wow ahí en Chicago está Fernando Yepes también pues no lo conozco no lo conozco Fernando Yepes el hijo de enano de enano la cosa es que yo soy del último grupo que estuvo con el profesor ya como los últimos cuatro o cinco meses casi un año de hecho casi un año con el profesor éramos todos muchachitos estaba Sergio estaba Duque Esteban Chema Chema y me faltaba uno Manuel Franco Génesis estábamos todos muchos puros muchachitos y Aramé y Aramé Aramé era el mayor de nosotros ya está hebreo no tanto ya está hebreo Alonso no yo no tuve tiempo de aprender hebreo había otra muchacha que se aprendió hebreo como era que se llamaba ella yo también o yo pero claro el profe no comenzó de hebreo cuando yo estaba con él él quería comenzar hacer un grupo por hebreo pero ese grupo no se formó nunca al final pues y mi profesor mi profe es Chema Chema es mi profe de hebreo es muy buen profesor de hebreo por cierto muy bueno es muy bueno no sé si ustedes se acuerdan de la clase de las dejas corridas Chema la dejas de corrida de Chema pues sí ah bueno corrida sí se puso a veces muy serio sí a veces se puso muy serio pero lo regañé yo le dije no se ponga serio conmigo yo estudio de todos modos y voy a seguir Chema decía de razón el maestro la regañaba tanto uno del último grupo que tuvo el maestro nos dio clase de alemán nos daba creo que eran dos o tres días a la semana si la memoria no me falla era a las cinco de la mañana en los caciques wow eso sí la mañana a las cuatro de la mañana porque le digo usted llega un minuto tarde y yo cerro esta vaina sí sí exacto sí yo yo eché el cuento yo cuando había barricadas creo ese cuento ya lo había echado pero yo hoy todavía estoy con esto que yo quería ir con el profe siempre a los caciques a las seis de la mañana ¿no? y estaba a las punto a las seis en punto listo y cuando estaba abajo quería subir al carro ya se había ido esto siempre es fácil pero un par de veces me llevó un par de veces sí me llevó para allá pero pónchale porque con él era fácil moverse porque abrieron las barricadas lo dejaron pasar y pónchale que no dejó pasar el trofe ¿no? eso era lo maravilloso de eso y fue rápido por el centro subió y fue a los caciques yo ni siquiera me había imaginado que uno puede salir de la pedregosa pero con él sí parecía un mago en este sentido tenía mucha energía aquí apareció mi nieto Eric ahí está se despertó de nuevo ahí está Eric escóndase debajo de la mesa venga aquí un momentico Eric a saludar Camilo ven ya que se despertó ven aquí ven a ver Camilo ven aquí ese es Eric hola mis nietos el trofe allí Enrique Flores ¿no? hola hola ¿cómo estás Heidi? ah bien ahí vamos ¿se habla español el niño? sí sí habla español sí ¿en qué ciudad vives Heidi? ¿en qué ciudad vives? yo vivo normalmente en Königsütter en el Hart pero en este momento estoy en Wilhelmshaven con mi hija Katy con los nietos donde el mar el norte ahí está el mar el norte ok qué bueno qué gran qué gran qué gran qué gran encuentro ha sido este ah ay sí sí yo te iba a preguntar que si alguien ha pensado en publicar los libros del profesor con Amazon para que uno los pueda pedir aquí en Estados Unidos sí hay una bueno hemos estado hablando mucho discutiendo mucho de todo eso tenemos un equipo digamos editorial que está formado por Gregorio Wilmer y yo entonces hemos examinado muchas posibilidades porque aquí en Europa hay una forma de publicar digamos que no cuesta caro que es lo que llama la impresión a la demanda entonces uno es por según los países en España se llama podiprint en Inglaterra se llama Ingram Juan Acevedo que es uno de los alumnos estrella de de mi papá desde hace mucho tiempo él vive en en Inglaterra y tiene una fundación de estudios comparados de religiones él también este aprendió muchas lenguas aprendió incluso arameo el árabe además del griego del latín del sánscrito el hebreo también apare creo que aprendió el sánscrito entonces él tiene esa fundación y ya ha publicado más de 100 libros entonces es un sistema muy particular la cosa es que cuando uno de ustedes quiere uno de esos libros lo pide en una librería que tenga relación con Ingram y la librería lo pide y se imprime en ese momento y en 48 horas este ya está enviado y hay un sistema de envío muy fácil el problema de Ingram es que publica en inglés solamente en inglés entonces les anuncio que dentro de poco vamos a publicar por Ingram amor y terror de las palabras en edición en edición bilingüe español inglés pero con una traducción de Juan Acevedo entonces él está terminando la traducción que está siendo revisada por Ana María León y por es primera vez que lo cuento y por Nelly L'Armillier que es la traductora de los libros al francés de los libros de mi papá al francés pero ella es bilingüe inglés también ella estudió pequeña en Inglaterra entonces ella habla también inglés digamos como lengua materna entonces ella está también echándole la revisión a la traducción cuando ellos envían a 57 países su catálogo y se puede conseguir por supuesto en Estados Unidos en Venezuela no pero en algunos países de América Latina entonces ellos tienen un acuerdo con otra digamos impresión a la demanda que se llama Podiprint en España entonces fue con Podiprint en España que yo mandé a publicar el laberinto de los tres minotauros se suponía que iba a ser mandado a muchas librerías en muchos países de América Latina y eso no funcionó porque yo le pedía a muchas personas a Johan allá en Bolivia incluso no sé si te acuerdas Alonso yo te pedí que por favor trataras de pedir en alguna librería ¿no? ese libro para ver si la y no funcionó bien se suponía en todas las librerías Gandhi de México que es una y yo misma en México pedí el libro en una librería Gandhi y me dijeron no eso todavía no está bien arreglado no lo podemos hacer en fin entonces fue un fracaso y eso bueno me entristeció mucho porque bueno debe ser que no era el momento yo pude comprar un cierto número de libros eran como que 40 libros 40 ejemplares de los cuales llevé una cierta cantidad a Venezuela y se repartieron entre algunos y otros que quedaron aquí pero eran libros que tenían un defecto y luego ese defecto se supone que fue arreglado y se debería poder conseguir fácilmente pero no entonces yo estoy ahorita justamente viendo más bien lo de la edición bilingüe con Juan Acevedo porque él maneja muy bien lo de ese tipo de impresión ahora Amazon tiene algunos problemas vamos a ver vamos a seguir pensando en la cosa pero yo sé que ya Gregorio tiene la manera de ponerlos en Amazon así que vamos a ver yo estoy ahorita mientras estamos hablando estoy en la página de Amazon y aparentemente es increíblemente fácil esto les voy a mandar el link por el chat y aquí en Estados Unidos hay mucha gente que habla español muchísimo entonces si es posible publicarlo en español sin que esté traducido puedo decirles puedo decirles que la página web de la asociación el país en que es más revisada es en Estados Unidos porque uno puede ver ¿no? porque países se mete la gente para ver la página bueno es Estados Unidos es increíble ¿no? sí estamos porque Amazon tiene problemas y tiene problemas aquí en Europa por los momentos entonces se está viendo cómo se resuelve eso y bueno en la en la página web nosotros montamos algunos de los libros saben ustedes eso ¿no? están algunos y los que no están completos tienen por lo menos los primeros capítulos pero hay varios que están completos se tomó una decisión de poner gratis una cantidad de de los libros son 35 en total 35 libros además de los que se publicaron después de su muerte que fue Dios Jesús Laberinto Dios es mi laberinto es mi laberinto el de el el Caricruz de Triandafila y Dulos Ocon en el Caricruz con las portadas de los primeros ejemplares de la primera edición de Dulos Ocon y de Triandafila que son cuadros de mi mamá entonces yo quería devolverlos a a poner esos están en en Amazon ese Caricruz está en Amazon y el otro es el discurso de los tres minotauros que fue un fracaso por los momentos vamos a ver porque es que Podiprint se desarrolló recientemente y no están tan bien organizados y bueno no sé qué fue lo que pasó pero yo sé que en Uruguay en Argentina en Chile en muchos países tenía amigos que trataron de comprarlo y no pudieron entonces estoy con una reclamación ahí con Podiprint bueno esto sigue cualquier idea que tengan la pueden enviar a Gregorio que él está pendiente de reunir las proposiciones pero lo de Amazon ya ya lo hemos averiguado y lo estamos pensando yo sé que Enrique Flores este ya publicó eh sí y vivir ¿cómo es? de Benares morir 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 en Benares morir en Benares que todos ustedes pueden conseguir lo que fuera fuera del país estamos pendientes listo ya no escuchamos el niño sí porque bueno o sea yo veo que eso de Print on Demand aquí funciona mucho ¿no? y sí ahí te mandé el link es nomás leer el artículo sí no yo yo conozco el sistema de Amazon la es casi una cuestión un poco bueno que Amazon es una empresa muy particular pues aquí han habido muchos escándalos con esa empresa porque bueno pagan muy mal sus empleados y han habido muchos problemas entonces en Europa no se sabe si Amazon va a poder continuar pero con lo del COVID por supuesto han tomado una gran importancia como por ejemplo ahorita no nos podemos desplazar las librerías están cerradas lo que formó un escándalo también desde ayer bueno hay que ver también cómo evolucionan las cosas aquí en Estados Unidos Amazon va a empezar ahorita a poner drones por las ciudades para hacer los deliveries así deliveries del mismo día por drones por drones entonces ya entran por la ventana de uno o algo así entran por la ventana de uno te dejan el paquete te dejan el paquete en la puerta y se va el drone como una cigüeña como una cigüeña iban a llegar los bebés también en el futuro entonces es una opción pero bueno yo los dejo porque se me va a poner raba mi prometida porque no estoy limpiando la casa entonces los dejo un abrazo para todos y gracias Alonso tú eres el anfitrión ¿no? ah Alonso ah sí déjame dejar a Cristina de anfitrión no no porque yo voy a tener también que parar porque aquí es muy son las 10 de la noche para mí son las 10 de la noche no he cenado Pierre me está esperando pero yo creo que hay que hacer ya si la gente se sabe conectar pues hay que hacerlas un poco más cortas pero más más frecuentes estos encuentros más cortos y más frecuentes fíjate Camilo que no ajá ¿a qué hora es la próxima reunión Genesis? a las 10 de la noche si encuentro alguien que me apoye para rodar los videos porque tengo tengo la lacto y no las puedo rodar yo ok bueno vamos a ver si yo estoy despierto eso ahora ¿con la misma contraseña? no no esta es la cuenta de Camilo y Camilo no va a estar ¿y entonces? eh la crearé yo ah tú la vas a crear ok nos avisa ya Genesis es el host y lo graban también bueno encantada y de haberlos visto a todos chao chao muchas gracias a todos chao igual que bueno verlos Camilo ¿pudiste grabar? ¿pudiste grabar? gracias